Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Seras y hoy es día 26 de junio. Conmigo está Juanjo Charlo. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Un saludo a todos. Muy bien, muy bien. Pues nada, estamos en una semana interesante en la que, bueno, pues tenemos presidente con mayoría absoluta en Andalucía, el señor Moreno Bonilla. ¿Qué te parece que una persona como él, ya se habrá olvidado todo el electorado de la noticia que salió en 2014 de este hombre? ¿No crees, Juanjo? Pues sí, sí, de hecho, para los que no lo recuerden, la cosa era que Juan Manuel Moreno Bonilla, en los currículos que estaban subidos en la web del Congreso de los Diputados, pues creo que había sido diputado y del Ministerio de Trabajo, porque por aquel entonces era secretario de Estado de Asuntos Sociales, no recuerdo mal. Bueno, los cargos da igual, que como sabéis ponen los currículum, pues tenían currículum totalmente, no solo con, no eran errores, eran datos falsos, falsificados con un ánimo de engañar, o sea, mintiendo, y a más cambiantes. Cuando según le iban pillando, iba cambiando datos. Los iniciales, hay un artículo muy bueno en la web hayderecho.com, que es la web de la Fundación Hay Derechos, que se dedica a hacer estudios sobre la corrupción y la transparencia y hace mucho hincapié en los méritos de los cargos públicos, y que además en esta web hay juristas bastante notables, aunque alguna vez hemos debatido con ellos, y bueno, sobre el concepto de la democracia y de la libertad política, no es su asunto, pero que yo los considero profesionales honestos, hay un artículo de Luis Caricano, que creo que era de Ciudadanos por aquel entonces, donde habla de los misterios del currículum del candidato, Moreno Bonilla, y luego hubo un escándalo en muchos periódicos, porque había puesto inicialmente que era licenciado en Administración y Dirección de Empresas, creo, hablo de memoria, todo esto no lo hemos, no tenemos documentación, no lo hemos preparado, ha salido así, creo que puso que era licenciado en algo, que creo que es Administración de Empresas, y no lo era, luego entonces ya puso otra cosa, luego también tenía como si fuera un máster, porque se llamaba máster de oro, pero ese máster de oro no era un título académico, era un premio, un premio de algo, que le había dado una asociación, vosotros imaginaos, poner en un currículum algo que como se llama máster, aunque sea un premio de jugar al ajedrez o a lo que sea, lo pones como para engañar, como que tienes un máster universitario, es que es algo que da vergüenza ajena hablar de ello casi, sobre todo en un país donde hay tantas faltas de oportunidades en los jóvenes profesionales, que tantas gentes se dejan las pestañas haciendo y pagando grados, másters, idiomas, y hay unos trabajos que no satisfacen para nada las expectativas profesionales de los españoles, que luego se vean individuos que sin el más mínimo mérito, no, perdón, porque sin más mínimo mérito, no, porque se puede no tener títulos universitarios o lo que sea, y ser un cargo público, pues si te eligen lo que sea, aunque aquí no los elijamos, pero bueno, haz parte de ese tema, si no tienes un título universitario, pues no lo tienes, tendrás que postularte por otras virtudes, si quieres ser jefe de un ejecutivo, sobre todo por la inteligencia, por prevenir los posibles desastres, que es tu principal función, ser inteligente, como dijo una vez Antonio García Trevijano, un jefe de gobierno tiene que ver crecer la hierba, tiene que anticiparse a los posibles peligros que pueden afectar a su país, pero entonces, lo peor, lo grave aquí es mentir, es falsificar un currículum, además de esa manera tan hidiente, no es un pequeño dato que haya bailado, no, 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 es un ánimo de engañar tremendo, y bueno, este tema salió en muchos periódicos, y en cambio ahora, esto fue en 2014, en cambio ahora ninguno lo dice, después de que ahora, como si se hubiera, primero que no se ha enmendado, porque no hay propósito, no hay reconocimiento de la culpa, si no hay huida, y además, esto yo creo que no debería olvidarse nunca, no es como un pequeño delito que prescriba, y además para ser un cargo político, los delitos no prescriben, puede prescribir penalmente, pero eso en la memoria de los ciudadanos debe de quedar para siempre, porque está calificando que alguien, que un jefe de gobierno, aunque sea regional, es capaz de engañar, de mentir de esa manera, y además, es que es casi con recochineo, ¿no, Fernando? Podríamos extendernos más en los detalles, no hace falta porque lo tenéis en la web, pero es alucinante este caso, por los problemas que tienen los españoles para desarrollarse laboralmente. Sí, sí, si es capaz de mentir en su biografía en el Parlamento, pues también será capaz de mentir en su acción de gobierno, no solo en las promesas electorales, sino en lo que haga también a partir de ahora. Ahora es que lo que dices de ver crecer la hierba y de tener esa astucia para prever el acontecimiento es algo que yo creo que en España no ha habido ninguna reflexión, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con la pandemia. Es decir, lo poco preparada que estaba España, la nula capacidad de reacción que hubo en un primer momento, porque no había mascarilla durante no sé cuántos meses, y cómo cayó la economía española, que fue de las que más cayó de toda la Unión Europea. Y yo no he visto que haya habido ningún tipo de reflexión, bueno, los medios de comunicación ya nos podemos olvidar, porque ya sabemos a quién sirven, pero de la sociedad española, porque seguiremos estando en una posición de debilidad frente a futuros problemas que podamos tener de cualquier índole, que puede ser con Marruecos, por eso de Melilla o las Canarias, o puede ser de cualquier problema que nos venga en el futuro. Y sobre lo que estábamos diciendo, Juanjo, de este hombre, de Moreno Bonilla, pues simplemente para que los oyentes puedan saber un dato a nosotros, nos gusta partir siempre de un artículo periodístico, de una fecha, de un hecho. En el diario .es, por ejemplo, del 13 de febrero de 2014, aparecía el titular, el curioso currículum menguante de Moreno Bonilla, el futuro presidente del PP Andaluz. Y en el siguiente epígrafe aparecía, según las biografías oficiales presentadas al Congreso de los Diputados, el futuro presidente del PP Andaluz pasó de ser licenciado en ADE en el año 2000, a tener estudios de ADE en el 2004, y a no tener ni siquiera estudios superiores en 2008. O sea que esta es la persona que ahora mismo es el presidente de una de las comunidades autónomas más grandes y yo creo que más importantes en muchos sentidos de nuestro país, de España. Sí, y posteriormente pudo conseguir un grado en protocolo y organización de eventos por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Mientras tenía un alto cargo público, a la vez estudiaba. Bueno, es un hombre que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo entonces, ¿no? Un hombre versátil. O que no hace una cosa, o que no hace la otra, o que hace muy bien las dos. Pero bueno. Se supone que con un empleo más o menos estándar, se puede compatibilizar con hacer unos estudios universitarios. Pero con un alto cargo de la administración, se supone que ya el nivel de dedicación y del trabajo que exige, pues parece un poco incompatible. Pero aquí, y no es el único caso. Y lo mismo que lo decimos del Partido Popular, lo decimos, por ejemplo, del presidente del gobierno, con el tema de la tesis, que ahí no se ha ahondado nada ni se ha vuelto a decir nada sobre si su tesis estaba copiada a una parte o se la había redactado a otra persona. No pasa nada. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque siempre nos llama la atención la corrupción económica de los gobernantes. Pero es que la corrupción económica no es lo más grave. Es un fenómeno derivado de la corrupción moral, de la corrupción cultural, que es mucho más grave. Es la que causa la corrupción económica. Porque la corrupción económica son fenómenos que ocurren en determinadas circunstancias, que pueden ser más o menos sistémicas. Pero para que sea sistémica realmente, es porque en España hay corrupción moral, corrupción cultural. Y eso viene del relativismo moral más absoluto y del relativismo cultural. Y recordar en el famoso programa de la clave, 500 claves de la transición, que para nosotros es un símbolo, es un mito, y sobre todo ahora lo hemos recordado más. Siempre lo recordamos. Pero porque ha fallecido José Luis Balbín, este mítico presentador de la clave y periodista, debido a lo cual los repúblicos le hemos dado nuestras condolencias a su familia, porque nunca olvidaremos la labor de José Luis Balbín, porque se distinguió en este tipo de programas para posibilitar que debatieran, pues prácticamente los intelectuales más importantes del mundo, porque los programas políticos de la clave eran sopolíferos, pero salvo estos, donde salía García Tevijano y muy poquitos más. Pero los programas culturales y científicos, eso era, fueron una maravilla. Ahí iban los científicos y los especialistas más importantes del mundo, los traían de donde fuera. Y claro, en la televisión actual, debido a esa corrupción cultural, es inconcebible un programa así ya, y eso es corrupción cultural. Y en aquel mismo programa, García Tevijano dijo, una de las desgracias más que han ocurrido en España ha sido que la posmodernidad, que fue una moda cultural en Europa, aquí se convirtió en algo más que una moda. Y entonces era lo mismo un diseño de una americana de caballero que un Goya, y eso es relativismo cultural, y eso es corrupción cultural, es corrupción moral, porque no se puede poner en el mismo plano un Goya, por poner un ejemplo, a un diseño de unos zapatos. Eso no es algo relativo, es algo que se debe afirmar dogmáticamente, no se puede poner en el mismo plano, porque es corrupción cultural. Y todo eso trae consecuencias, y las consecuencias, que ahora las más llamativas son la corrupción económica, robar, corromperse. Pero lo peor es la corrupción cultural. Eso es lo que pasa en España, que todo el sistema es falso, es todo mentira, pero la gente lo acepta, y es porque está afectada de corrupción cultural. Bueno, sería para preguntarle a los andaluzes, tú ves bien que el presidente de tu comunidad, ay, de tu comunidad, sí, bueno, de tu comunidad autónoma, es una persona que mintiera en su currículum en tal fecha, tú esto, no sé, lo ves bien, es algo que... Pero bueno, seguro que la mayoría de la gente se le ha olvidado, porque ni siquiera en campaña electoral, que se supone que los partidos tienen que luchar por... Bueno, en principio se debería hacer con argumentos y con programas de gobierno, y bueno, y hacer ejecutivo y legislativo por separado, pero que normalmente vas también a por tu rival político, y el PSOE no ha dicho nada de esto. Esto se ha quedado olvidado, lo de que este hombre mintió en su currículum en el Congreso de los Diputados. Y claro, pero ¿por qué el PSOE no ha dicho nada de eso? Porque tiene también algo de voluntad, que es el doctorado del presidente de gobierno, que es Sánchez. Entonces, ese es el problema de la deshonestidad política, que la deshonestidad de unos queda tapada con la deshonestidad de los otros y encima de los medios de comunicación. ¿Y esto cómo se combate, Fernando? Diciendo la verdad. Muchos españoles dirían, se combate con políticos más honestos. No, no se combate así. Se combate con inteligencia institucional. Por ejemplo, instituciones inteligentes, instituciones políticas inteligentes, dan lugar a políticos honestos o aceptables. Porque en la lucha política abierta de una democracia, es que no existiría en esta clase de personas. Porque ese juego político los desplazaría. Las instituciones inteligentes impiden que estas personas estén ahí porque están sometidos al veredicto popular personalmente, responden personalmente de sus actos. Y sus adversarios políticos van a aprovechar sus actos equivocados para sacarlos a la luz porque es natural. Porque cualquier persona podemos tener un error. Pero un error es llegar tarde a un sitio un día porque ha pasado algo o porque te has equivocado. O una multa de aparcamiento. Esos son errores. Pero decir lo que estas personas hacen falsificando sus currículos o falsificando tesis o copiando en exámenes, etc. Esto no es un error cualquiera. Esto para un cargo público es muy grave porque indica corrupción moral. Y además los que se le ha olvidado porque algunos miembros de la oposición que no lo citen, algunos se le habrá olvidado o periodistas, pero otros no se les ha olvidado. Pero deciden no decirlo. Y eso es servidumbre voluntaria. Son siervos voluntarios. O sea, en estos sistemas falsos, como el actual español, que es todo falso, es todo mentira, el régimen político, porque se basa sobre bases falsas. Ni es monarquía parlamentaria. Ni hay representación política. Ni hay separación de poderes. Es todo mentira. Se producen los comportamientos por servidumbre voluntaria. Que es un precálculo mental mediante el cual el individuo decide qué es lo que le conviene hacer en función del comportamiento de los demás. Y entonces sumarse a una mayoría que estimada por el afectado del servidumbre voluntario porque cree que esa adhesión le va a beneficiar. Y eso es a su vez consecuencia también de la corrupción moral. La servidumbre voluntaria. Ser un siervo voluntario. Porque si tenemos que ser siervos o incluso esclavos, por lo menos tenemos la dignidad de que los seamos forzosos. Porque nos encarcelan, porque nos multan o porque nos mandan a la policía. Pero no voluntariamente, porque eso es indigno. Y eso es lo que nosotros proponemos en el MCRC. Por eso no votéis. No apoyéis este régimen porque se legitima. Aunque sea por dignidad personal. Aparte que para nosotros la abstención activa es muy útil. Pero no es suficiente para cambiar un régimen. Pero el primer paso de abstenerse activamente es salvaguardar tu propia dignidad. No participar en un juego amañado. Pero una persona digna que tuviera amor propio iba a participar en una lotería que sabe que el bombo está trucado. Sería reconocer que eres tonto. O sea, participar en un juego que te están engañando. La primera actitud de una persona que tenga un mínimo de amor propio es no participar en él. Bueno, y de hecho tenemos que recordar que realmente lo que ha ganado en las selecciones de Andalucía ha sido la abstención con más de un 41%. Por supuesto. Bonilla ha conseguido el frente de tantos pero más del 41% ha sido la abstención. Que a mí también me choca. Tenemos que haber hecho un programa sobre las pancartas publicitarias que han puesto en Andalucía porque es que esos mensajes de no te vayas a la playa y ve a votar y bueno, lo han estado diciendo durante toda la campaña electoral es reírse también del elector. Le estás diciendo que es un... No sé, de punto de vista lo estás insultando. En fin, no sé qué te parece medio bien, Juanjo. Sí, perfectamente. Teníamos alguna otra noticia seleccionada. Lo que pasa es que como hemos hablado de esta concretamente porque por el sujeto que era pues nos ha... no hemos podido aguantar la tentación de leer la noticia aunque fuera del 2014 porque es que demuestra muy bien el comportamiento de la clase política actual y de una parte importante de la población y de la prensa. Que nadie diga nada porque cualquier partido lo tiene fácil y además lo tienen todos porque están en todos los partidos este tipo de personajes empezando los cargos más importantes del Estado y además igual que en este caso sobre el tema de la falsificación del currículum otro tipo de corrupciones pero lo que pasa es que estas son muy llamativas porque afectan a la imagen personal que el candidato concreto quiere dar de sí mismo porque cuando publican ese currículum es por eso aunque en los currículum estos que se habían publicado en las webs del Congreso y de los ministerios no se publican por iniciativa personal de los diputados ni de los cargos públicos que les obliga la normativa de transparencia si fuera por ellos no los publicarían eso hace unos años no se publicaba no querían que se publicase aunque cada vez empeoran estas prácticas cada vez son más frecuentes no solo no solo hay más uno de los principales asesores de Bonilla en Andalucía le llamaban el cuasi médico porque también había puesto en la web de su currículum también siendo secretario de Estado que era médico ponía estudios medicina y cirugía pero no ponía no ponía licenciado porque no lo ha licenciado pero entonces no eres licenciado pero te debes a poner medicina y cirugía como he estado en la facultad lo pongo pero me quedé en tercero oiga pues no ponga nada porque está usted engañando y no dimitió cuando se descubrió o sea personas que ponen que dan a entender que tienen una titulación o unos unos méritos que luego no tienen y eso para un cargo público es gravísimo porque denota muchas cosas no es otro tipo de primero no es un error eso no es un error es algo que se hace con dolor aunque un error podemos cometerlo cualquiera pero engañar inventando unas titulaciones o otras cosas que no sean titulaciones o lo que sea de tu propia vida desde luego a ti y a mí Fernando y a ninguno de nuestros oyentes seguro que se les puede ocurrir desde luego pues muy bien Juanjo pues si no tienes nada más que añadir yo creo que la otra noticia la podemos dejar para otro día sí porque también iba a tratar de la corrupción sistémica de la corrupción cultural y de la corrupción moral en definitiva de los partidos del Estado que lo que hacen únicamente es corromperse y los que les apoyan también se corrompen con ellos son cómplices muy bien pues Juanjo muchas gracias por participar en este programa de Radio Libertad Constituyente un abrazo a todos muchas gracias a ti y un abrazo a todos nuestros oyentes hasta un próximo capítulo de Radio Libertad Constituyente y de análisis y coloquio adiós amigos un abrazo un abrazo